Yo no me quiero separar de usted, pero esto me aleja. Son los dramáticos momentos en los que se despide de su hijo Ángel David, quien no puede dejar de llorar. Para darle una vida mejor a usted, por favor no se preocupe, voy a estar bien. Quizá este sea el último beso. Iban juntos hacia Estados Unidos. Como no andaban documentación en El Salvador, no lograron entrar. Así que ella, dispuesta a seguir como sea, pero sin arriesgar aún más a su hijo, se despidió de él y lo regresó en bus hasta su casa. Allá el papá está con él, entonces ahí él se va a hacer cargo de él y de sus otras dos hermanitas. Mientras yo sigo adelante luchando por ellos. Con mi dolor y mi alma yo dejo a mi hijo, pero yo sé que yo lo voy a pasar por un mejor y para tener a mi hijo bien. Por eso el grupo que iba con Lesslie decidió aventurarse del lado de Honduras y atravesarse el Huascorán. Por abajo ojalá muy bien. Ahí, 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 ve. Viste, vale, veniste. Camina para adelante, güey, no te lo creo, oye. Los que se arriesgaron así no llegaron lejos. La PNC los retuvo en el cacerío Santa Clarita y retornó a tres de ellos a Honduras. A la tierra cuscatleca no se les puede prohibir la entrada, siempre y cuando se haga el registro respectivo. Y el que lleve su documento de acuerdo a la ley, pues ese no lo puede detener. Ahora, todos aquellos que vayan acompañados con menores de edad, con adolescentes menores de edad y que no lleven los papeles en realidad, no los puede dejar pasar, ni los vamos a dejar pasar. Por ser el país el paso de ellos, Donald Trump ya incluyó a El Salvador en sus advertencias de retirar ayuda. Incluso advirtió enviar al ejército a la frontera sur con México. El presidente Trump decía en su cuenta de Twitter que... Bueno, está ahí, no. Los gobiernos de El Salvador no están haciendo mayor posibilidad para frenar a la gente. Hay que tomar en cuenta que en Estados Unidos hay elecciones en pocas semanas. Gracias. Mientras tanto, así lucía el periférico de la zona 7 en Guatemala esta mañana. Decenas se veían a pie o en vehículos que los acercaban a la frontera. ¡Frontera! ¡Frontera! Pero si piensan llegar a México por Tapachula, ya hay un ejército de la Policía Federal como refuerzo de la frontera. Solo en Chiapas las autoridades han dicho que les abrirán las puertas. ¡No es que se vayan! ¡Solo las mujeres! ¡Solo las mujeres primero! Hora más tarde, Donald Trump reveló este video. En él se ve a dos hombres armados repartiendo dinero a supuestos migrantes que partían de Honduras, hecho que le atribuyó a los demócratas. Roxana Ruiz, Telenoticias 21.